¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ellos estuviste cantando y haciendo muchas rolas? Sí, estuve trabajando con ellos mucho tiempo, con el licenciado Elías. El licenciado Elías de Tepic, Nayarit. ¿Y ellos se dedican a producir pura música? Sí, son sellos escográficos. No sé, ellos a cualquier persona y tipo de música que lleguen, ellos le abren la puerta. Ellos están listos con un sillo escográfico, tienen sus registros en forma. Ellos se encargan de administrar todo. Yo llego con ellos por recomendaciones de otros colegas. Ok. ¿Otros cantantes? Otros cantantes. Me dicen, ve para allá. Es lo mejor que hay, ¿no? Ok. Y ya me dieron mi plan, mi contrato, cómo íbamos a trabajar. Y hasta ahorita todo ha ido muy bien, gracias a Dios, con ellos. Ok. Y ese, ¿cómo funciona? Ese R&I Music tiene mis derechos. Ok. Tiene mis derechos. Ellos cuidan todos mis ganancias, por ejemplo, mis máster y todo esto. Ellos lo administran. Ellos lo administran, ellos llevan una contabilidad mía. Ellos están al 100%, se hacen cargo al 100% de lo mío en lo artístico, ¿no? Ok. Todo, completamente. Y de ahí cierta parte, pues obviamente se les paga. Y también te consiguen lugares donde tocar, eventos. No, claro, claro. Ellos encargan de abrirme o invitarme a algunos lugares donde ellos tienen amigos conocidos, donde tienen personas del medio que me pueden posicionar. Y gracias a Dios, sí me han dado mucho trabajo, la verdad. Y todo tu, desde que empezaste tu música en Nayarit, has ido con ellos. Sí, sí, sí. Y yo desde que ya lo agarré profesional, que yo dije, me voy a enfocar, de esto quiero vivir, de esto quiero hacer mi patrimonio, mi futuro. Yo me acerqué con ellos por ser una de las mejores opciones que me dieron. Y me dijeron en Nayarit, para que no viajes fuera, porque yo tenía la vista puesta en Sinaloa. Ok. Sí, que es donde más está este tipo de música. Allá es... Digo, Guadalajara también tiene su gran, este... ¿Cómo se dice? Su gran nicho en este tipo de música. Pero, pues, Sinaloa, ¿no? No, Sinaloa es la cuna, ¿no? Yo creo que a muchos, Sinaloa y Tijuana. Sinaloa y Tijuana, yo, este... En algún momento viajé para Tijuana. Voy a acomodar un poco los... ¿Cómo voy a acomodar la Tijuana por acá? Viajé en alguna ocasión a Tijuana para conocer más. La verdad, yo soy muy así, bro. A mí me gusta salir de mi zona de confort. Y ver qué hay en el mundo. Señor. Y de eso estás aquí en Vancouver. Por eso estoy acá en Vancouver. Ya. Yo... Aventura, musical y... Disfruto el viaje y el proceso. Yo sé que el proceso lleva sacrificio. Muchos sacrificios. Ya. Pero no tienes que martirizarte, pues. También hay que disfrutar el proceso. Sí, lo que me platicabas antes. Lo que te platicábamos antes de entrar al podcast, ¿no? Entonces, cuando yo ya formalizo mi carrera y yo hablo con mi madre, le digo, ¿sabes qué madre? Yo voy a dejar la escuela. Así y así. Pasan muchas situaciones. Me dijo, ¿y de veras, hijo? Sí. Quiero cantar. Sí, le digo, me quiero dedicar a esto. Me dijo, tiene que estar duro de la mente. Hay mucho... Como me decías tú, hay muchos gustos, ¿no? Para gustos hay colores. Esa era. Entonces dije yo, sí, yo estoy listo para lo que venga. Bueno o malo, de cierta manera me va a ayudar. Entonces, empezamos. Armé mi proyecto. Hablé con músicos que yo conocía porque más antes ya había estado en algunas agrupaciones antes de llegar a hacer Adrielitos, una orteño banda. Ok. Y ya me armé y, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Están de acuerdo? Sí, aquí pueden opinar. Y armamos y le dimos. Y llego a SRNi Music por un amigo que me recomendó. Otro camarada también me recomendó un buen sello. Se llama Infinity Fox Music. Está en el estado de Nayarit, pero está un poco más retirado, más lejos donde yo vivo. Ok. Entonces, para ya trabajar de la mano, sí, dije, no, pues SRNi está a 10 minutos donde yo vivo. Ahí voy a intentarlo. Y me ha ido muy bien. De Infinity Fox se habla muy bien también, que tienen buenos artistas también locales. Y ellos también manejan carteleras, lo que me decías, ¿no? También meten a sus artistas. Oye, me platicabas que tienes un primo también, un primo hermano que también está en la música. Sí, es. Ahora sí que él es, bueno, para mí en lo personal, mi primo hermano es mi ejemplo y mi motivación a decir, sí se puede, sí se puede. Picando piedra, ¿no? Bien derechito, sí se puede. Es más difícil, pero sí se puede. Él es segunda voz de Cristian Nodal. Ok. Y antes de llegar a ser segunda voz de Cristian Nodal, anduvo con muchas bandas. Por ejemplo, anduvo con Alex Ojeda, con Max Peraza, con los hermanos Galván. Por mencionarte, algunas bandas que ya suenan duro en México, agrupaciones. Ok. Estuvo, incluso grabó un tema que se hizo un dueto con Grupo Firme. Alex Ojeda y él grabaron ese tema, pero en el video ya no participó porque ya estaba casi fuera de la empresa con Alex. Pero quien grabó ese tema fue él, con Edwin, el Grupo Firme. Y pues bueno, a mí, mi primo, te comentaba, Paco, yo y él, pues desde muy... ¿Qué será? Él me gana con dos o tres años. Yo tenía siete, él tenía diez y ya andaba con la guitarra en el tianguis, andaba pidiendo monedas. La cooperación. Para la rolita, ¿no? Sí, no, para la rolita, ¿no? Mi tío, su papá de él, ya años tenía en la música. Mi tío Miguel, mando un saludo hasta el papalote, en el municipio de Santiago Esquincla. Él y mi papá tocan guitarras. Ok. Y entonces ya nos traían ahí, ya nos traían desde chiquillos. Pues los, ¿cómo se dice? Pues les inculcaron la música, ¿no? Desde chicos. Sí, sí, de cierta manera ya tenía uno las raíces, ¿no? Además de que lo trae uno, ¿no? Cuando tú lo traes, lo trae. Entonces, con mi primo, yo cuando andábamos juntos, pues, pidiendo monedas y todo, y pues es bonito recordarlo, ¿no? Y que yo iba con él a que me diera clases y cosas, cosas que pasaban. Y después, cuando mi mamá y mi papá se separan, pues ahí fue donde ya, pum. Él da el gran salto, ¿no? Él sigue en la Escuela de Bellas Artes y empieza a darle. Y yo me quedo, me quedo así, pues, como te decía, porque mi mamá se hizo cargo del humor, pues, ¿no? Mi papá hacía su parte, pero éramos cuatro. Que mi mamá movía. Y éramos... Y si quieres hacer como deporte o tú quieres hacer música y llevarlas a todos lados. No se podía, no se podía. Además de que era difícil, era muy difícil. Si para dos padres es difícil, imagínate ya se puede. Imagínate para una. Ajá. A mi señora madre, que le agradezco mucho que... No se rajó, pues, sacó a la familia adelante. Entonces, mi primo hace ese gran paso. Y yo lo dejo de ver años. Yo me enfoco a la escuela, a la secundaria. Y fíjate, en la secundaria me pasó algo que... Como que tenía... Yo creo mucho en Dios. Y me llegó la oportunidad de que... Tocaba flauta en la escuela, en la secundaria. Tocaba flauta. Y el maestro Gabriel Vera me vio. Oye, ¿no quieres cantar? Cantas, ¿no? Pues yo cantaba en el receso. Andaba de voladillo cantándole a las morras y eso. Y ahí me llegó una oportunidad de una beca. Estudiar en las tardes. Entonces, saliendo de la secundaria me iba y me cambiaba y me regresaba en las tardes a ir a la secundaria a estudiar, a música. Y agarré algo bueno. Me agarré algo bueno porque... Si algo me recuerda a mis compas de la secundaria es que se vienen los exámenes con flauta y yo las interpretaba, Paco. Con la nariz, bro. Te vas a... Sí, te vas a reír, bro. Con la nariz sacaba las piezas. O sea, no las pitaba con los labios. Y se me... Oye, güey, ¿te acuerdas que sacabas la del Titanic con la nariz? Y pues se burlaba el profe porque nosotros no pelábamos un chango. Ya lo traías desde morro. Así me acuerdo. Entonces, mi primo va avanzando, bro. Y ya yo me quedo en ese rollo, pues. Ya en la prepa, pues, me ganó el desmadre. Pero ya a mis 17, 18, dije, no, yo sí le quiero entrar a la música. Y ahí empiezo. Ahí empiezo en bandas. Y mi primo le sigue pegando. Cantando puras rancheras, norteños. Pura música norteña, regional, sí. Anduve en las huipas. En las huipas con bandas, en los botaneros. O sea, que... Quiero una canción, ¿no? Oiga, ¿cuánto? No, pues a 50 pesos. Y 3 por 100. Con los músicos acompañándote. Con los músicos, banda de viento, sí. Por ahí anduve con una banda... Con la banda Valle Dorado de ahí de Tepic, de Don Manuel, que le agradezco. Le agradezco la oportunidad porque yo ya quería cantar, pero iba y me echaba mis palomazos con los grupos. Me dejaban cantar una o dos rolas, pero no me invitaban al proyecto, pues. Ya. Y decían, sí, la traes, pero nosotros ya estábamos. Sí, ya. Después de ese tiempo entro a un grupo que se llama Walker Norteño. Walker Norteño. Ya tenía su tiempo sonando. Yo era fan de ellos porque ahí estaba de vocalista Miguel Zancas, un buen vocalista y que anda en una banda grande acá de México. Y ahí me quedé de fan y luego cargando bocinas y luego el señor me dijo, el compositor Pime González, me dijo, oye, pues qué onda contigo. ¿Quieres cantar de veras? Pues entonces vengase a los ensayos. Y ahí empecé, Paco, en los ensayos y corrigiéndome, corrigiéndome. El señor me daba mis coscorronazos y músicos y aprendiendo de todo, ¿no? Aprendiendo de todo. Empezaste cargando los bocines y monitores y cargando cables y todo. Y enrollaba yo trayendo el agua y hasta un día en un bar que tocamos, Miguel me dijo, vas a cantar conmigo el pelotero a la bola. Es una canción muy de banda, así. Y me dijo, pero solo vas a hacer los coros. Los coros es un adorno, ¿no? Pa, piripa, piripa. Es todo lo que yo hice esa noche. Y no, sí, sí. Pero estabas ya aparte, ¿no? No, sí, ya me sacaron de ser secretario, de ser enrollacable, ya me sacaron y me subieron al escenario. Y empecé, ¿no? Agarrando consejos de él, agarrando consejos de mi primo Yaret, Yaret Esparza, el segundo avos de Cristian, agarré consejos de un señor que, si no me equivoco, Manuel Morales, está aquí en California, trabaja por unas bandas. Él me dio consejos y ahí me iba aguantando la carrilla, la verdad, aguantando vara, aguantando vara, perfeccionando y hasta el día de hoy aprendiendo. Sí, nunca deja uno de aprender, nunca, yo traigo todavía mis detalles, pero va uno avanzando, Paco, va uno avanzando, va uno avanzando. Y ahora que llegaste a Vancouver, ¿cómo está la escena de músicos latinos? Porque, no sé, yo trabajo en un lugar de música en vivo y me ha tocado escuchar en un año, tres o cuatro veces cantantes en español. Entonces, siento que, por ejemplo, en Vancouver en el municipio de Vancouver no hay muchos, no hay muchos lugares donde se escuche música en vivo y creo que no hay un lugar con mucha afluencia. Pues latinos, el Camby Bar, que yo creo que es donde todos los latinos van, pero que yo sepa, solo tocan reggaetón y no hay como una noche así de banda o de música regional. Enfocados, enfocados, no, en Vancouver, no, pero conocí un lugar donde si hay una noche que son los viernes que le dedican a la música norteña mexicana. O sea, si hay un espacio. le vamos a hacer publicidad, se llama, se llama el Mojitos, el Mojitos, Mojitos Pup. ¿Y dónde está? Está en Surrey, por el Boulevard King George, creo, algo así. No, no ubico muy bien, pero está cerca de una estación. Está en Surrey. Está en Surrey, se llama el Mojitos Pup. Y ahí es como la gran, no sé, es el municipio donde está la gran comunidad latina. No sabía, no sabía. De todo Latinoamérica, o sea, varios países de Latinoamérica y creo que es donde más gente vive y pues allí se hace el festival de Surrey Latino, ¿no? Fuiste, ¿no? ¿Y qué tal estuvo? Estuvo buenísimo. Sí, sí sabía mucho. Así que sí había sabores, olores y colores a México. Sí, bastante. Yo llegué ahí al evento y habían tocado unos camaradas, unos colegas que están acá también en Vancouver y toqué y ahí los vi y platiqué con ellos. Cotorré, como decimos. Fui a comerme unas garnachas, unos tostitos y me eché una michelada y dije, no, sí sabe a México. Estos vatos sí le metieron ingredientes, sí exportaron, ¿no? Sí exportaron la salsa huichol y ahí andaba uno aquí otro producto este mexicano que mire, ¿no? Pero yo no sabía, fíjate, que en Surrey se concentraba mucha gente latina. Sí, y por lo mismo hacen allá el festival y todo. Órale. Y cuando, y en el festival este de Surrey hubo muchos artistas latinos, la gran mayoría latinos. Sí, sí, pues todos. Hubo, de hecho, hasta concurso de canto y cantaron unas mujeres y cantaron muy bien música mariachi y luego estuvieron los grupos de acá, los Halles de Vancouver que fueron ahí, estuvieron, estuvo la, no me acuerdo, una orquesta estuvo, o sea, sí, sí hay mucho, el festival sí estuvo muy lleno, muy lleno de gente, de gente latina, de músicos, artistas latinos. Y entonces significa que sí hay bastantes artistas latinos. Sí, claro que sí. Al igual en el Festival del Sol, por contratiempos pues no pude participar, tuve la invitación pero no pude participar, participaron colegas y también fui a ver, estaba la orquesta Tabasco, buenísima, y mi hermano, ese es algo con calidad, estuvo otro grupo, hubo un ballet y yo me di cuenta, ahí sí me di cuenta en el Festival del Sol que sí, que sí hay mucha oportunidad. Sí, hay oportunidades bastantes, ¿no? En el Festival de Surrey fue donde yo recibí la invitación para este 15, el 15 de septiembre viene la fiesta de la independencia de México, ajá, y ahí me encontré a la embajadora y a otra señora que, que, ay, de las escuelas de inglés, Marichuy, Marichuy, Marichuy me dijo, oye, tú cantas y esto, sí, te hacemos la invitación para que hagas algo por tu comunidad, gustas participar, adelante, yo voy con mi norteño Bantale, yo ahí voy a estar primero Dios, mi hijo es en Danton y se trata de, pues de alegrar a la gente y que recuerden sus raíces, que va a ser un escenario ahí en la plaza principal donde está Georgia, así es, el puro centro financiero de aquí, de Vancouver, ahí va a ser, si no mal recuerdo Paco, ahí va a ser, igual voy a estar poniendo en las redes sociales cuándo, dónde y en qué horario participamos, así es, pero sí va a estar muy bueno porque ya se va a concentrar entre varios, que mi compa el rapero que te mencioné hace rato y otros grupos locales de camaradas que van a tocar, o sea, sí va a ser 100% mexicano ese día, pero fíjate que yo me he dado cuenta que sí hay muchas oportunidades para venirte de México, salir de zona de confort, y como músico, como músico, sí, como músico, ni se diga, pues digo, yo creo que mucha gente en México y las personas que están aquí ya viviendo saben que hay oportunidad de trabajo en Canadá de sobra, ¿no? Demasiada. de lo que quieras, es decir, la gran mayoría se viene al campo y a la construcción, pero hay de cocina, hay de oficinas, hay de todo, ¿no? De todo, Lástima que los profesionistas, pues si no estudias aquí, no tienes, pues no te aceptan tu carrera, tendrías que volver a estudiar aquí. Sí, revalidarlo. Ajá, revalidar toda tu carrera. Sí, hacerlo de nuevo. Pero oficios, oficios, claro que puedes, este, trabajar aquí y como músico, pues, hay oportunidad. Créemelo que sí, demasiado, demasiado, yo este, cuando llegué aquí, yo traté de ubicar músicos, luego, ¿no? Dije, pues yo principalmente, como te digo, me gusta salir de mi zona de confort. A mí, yo veo que si en cuatro o cinco meses el plan que yo hice no está funcionando, cambio el plan. La meta no, la meta es, ahí sigue, ¿no? Y es la misma de siempre, pero sí cambio los planes. Entonces, mi situación en diciembre me fue muy bien, allá en Ayarit, estuvimos haciendo gira por Sinaloa, Mazatlán, Batamote, fui a algunos eventos, fui a Sonora, fui a Tijuana, allá en playas de Tijuana grabé con unas, con unas disqueras, Pueblo Rico Music, luego fui a la disquera a grabar en La Buena Vista donde grabó Crecer Germán, donde grabó Grupo Firme. Ahí estaban las fotos donde estaba el grupo en ese tiempo Fuerza, Edwin Kass, bien, bien yenguillo ahí con la raza, ¿no? y te das cuenta que ahí empiezan los sueños, ¿no? En un, en un, en un moverte. Que vas poco en poco. Sí, señor. Vas como, paso a paso, peldaño por peldaño. Sí, señor. No, no, este, no es comerte el mundo, ¿no? No puedes, porque al final de cuentas el mundo te come. Yo lo he visto en varios compas, en varios artistas que les dan el power, les dan el apoyo, pero no, no es así. Hay que, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y aprender los errores de experiencias ajenas y darle. Mi caso, te digo, de llegar acá, yo termino mi gira en diciembre en Nayarit, termino unos eventos de unos paquetes de quinceñeras que estuve, estuve alternando con, trabajé mucho con, con el hijo de Pancho Barraza, con el hijo de Pancho Barraza, con el junior, con Panchillo, anduvimos en su, en su compañía y ya, este, terminamos, gracias, güey, yo tengo que seguir en lo mío y tan, y en enero, en enero yo me planteé, le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a viajar, yo ya quiero salir del país. Me dijo, pero, pues no has visto lo de tu visa y está bien difícil ahorita. Yo voy a Canadá. ¿Cómo crees? Me dijo, ponte bien, y se llave, te vas a morir congelado, pues, uno es de una zona costera, Nayarit, caliente, todo el día estás. Pues aquí es también zona costera. Pues sí, pero no, no se compara. Bueno, ahora, ahora en el verano sí lo puedo comparar. ¿Cuándo llegaste? Yo llegué en enero. Pues llegaste al puro frío. No, sí, me tocaron nevadas, ¿no? Sí. Yo me bajé del avión, bien chicho, y ¡ay! Sí, ahí le puedes. Te dices, no, hombre, no, sí está al lado. Sí, Nayarit es caliente. Sí, no, siempre estás pisteando, comiendo camarones y viviendo la vida. Es una vida muy buena, la verdad. Entonces, llego acá, le digo a mi mamá, ¿no? ¿Sabes qué, mamá? Me voy a ir. ¿Cómo crees? Sí, me fue bien. Hablé con mi familia, le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, no, yo te apoyo, adelante, vámonos, empaqué y me vine. Le dije a mis músicos, ¿qué van a ver? ¿Te viniste tú solo? Solo, solo, solo. ¿Ya tenías amigos acá? No, yo solo, completamente solo. O sea, yo dije, voy a ir con, yo traía mi dinero, que ya estaba así como que, este dinero va para este año. Ajá. Ya tenía todo el año, o sea, trabajo año contra año, ¿no? Voy haciendo un ahorro, haciendo un ahorro, y yo ya tenía bastantes, bueno, unos cuantos dólares. ¿Pero no hiciste el plan con amigos? No, no, yo solo. ¿Ya tenías amigos acá? No, conozco una persona, que ya. Conocido. Sí, conocido, conocido de ahí de mi colonia, conocido una persona. Que andaba por acá. Que andaba por acá, y le dije, oiga, le dije un día, le hablé en diciembre, a mi compa, a mi compa Chufus, le mando un saludo al viejo, hasta los 2 de agosto, a su familia, pues él está acá, creo que por acá anda todavía. Y le digo, oiga, usted está allá, sí, cómo no, este, fíjese que así, así, quiero ir para allá. Me dice, pues véngase, te lo juro que así me dijo, pues véngase, y ya cuando llegue, me habla ya que entre, yo voy por usted. ¿Serio compa? Sí. Bueno, así quedó en diciembre, a mediados de diciembre fui a tocarle a un evento, que él me contrató desde allá, me habló, desde aquí, me habló, me dijo, güey, te voy a depositar tantos dólares, ve y toca a tal casa. Árale viejo, yo voy. Simón. Entonces, este, de ahí me lo dice, compa, bien. Y ya en enero, yo, te digo, hablé con mi mamá, mi familia, me dieron un sí, agarré mi lana, hablé con mi compa de ahí, de los, de, ¿cómo se llama? De coviajes te pido, o algo así, no me acuerdo, pero ahí en Tepic, es la agencia de viajes más segura y más buena, que está ahí por la, en la zona centro, por la Allende, Allende y Zacatecas. Le dije, oiga compa, sí, así usted, sí, mijo, yo te puedo arreglar el viaje, para que no te quebres la cabeza. Me arregló hospedaje, vuelos, tours, viajes, no todo, el vato muy chingón. Que llegaras, sí, a gusto, tranquilo, sin andar viendo qué está pasando. Sí, y fíjate Paco, me voy a rezar poquito, este compa de la agencia de viajes, lo conocí yo, en un evento de canto, en un concurso de canto, donde yo fui juez. Yo lo conozco ahí, por el licenciado Elías, de SRNi Music, me dijo, oye vamos a ir a un evento, te quieren de juez, vas a ir representando Santa Rita Music, vamos. Llego con el señor, hacemos el show, y al terminar me dijo, el día que quieras viajar, aquí está mi tarjeta. Y así quedó, eso pasó como en, no sé, en septiembre, octubre, sin saber que en enero lo iba a buscar. Ah, en enero, me quiero ir. llegué y le dije, oiga, tengo tu tarjeta, venme a la agencia, voy, me haces la entrevista, me dijo, tienes buen perfil, pues eres artista, quieres disfrutar, ¿no? Sí, le dije, trabajé todos dos años pasados, sin descansar, y quiero darme una vuelta a Canadá, ¿cómo ves? Está bien. Tan, tan, tan. Dijo, yo te arreglo todo. Me dijo, vienes en una semana, en una semana fui, platicamos, una entrevista, vamos. Y me despedí de mi familia, esa noche, este, no me despedí de mis hijos, así me vine, bro, así me vine. Tienes hijos, no sé que tenía hijos, es algo que, es algo que no comparto, bro, por, no, no por, porque lo vayan a tomar a mal, sino por. La vida privada, yo siempre digo, mi vida privada es mi vida privada. La cuido mucho, cuido mucho mi familia, a mi pareja, los cuido mucho porque se expone a muchas cosas. Cuando eres artista, dos veces intentaron insercionarme, ¿no? Y queriendo hacer un secuestro virtual, y, ay, Dios mío, dije, ya de aquí para adelante, de aquí para adelante, dije, ya no voy a subir fotos de mis hijos, no voy a subir fotos de nadie, ni de con quien esté, ni donde esté, solo la vida de la música. Y es un trato que yo tengo, ¿no? Con mi familia para cuidarlos. No somos los grandes artistas, pero si en un momento lo fuéramos, como lo deseamos, Paco. Y, y como sea. Como sea. Una familia normal le marcan, a mi mamá le han marcado, diciéndole que tenemos aquí a su hija y la chingada, y mi hija, y mi hija y mi hermana, y yo fuera del país. Sí, imagínate. Cabrón. Exacto, a eso es a lo que voy. Entonces, hasta ahorita sabes que tengo hijos. Tranquilidad mental. Yo, yo los, yo los, este, los amo y los aprecio, y estoy siempre para ellos, estoy desde acá luchando por ellos, pero siempre he tratado de cuidar eso, de que nadie sepa mi vida privada, mi vida privada en absoluto, más quien lo debe saber, nada más. Se respeta, Se respeta, claro, yo, por eso muchos, cuando llego me dicen, oye, güey, ¿por qué traes? Tú estás joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. 28, bueno, no estás tan joven. No, 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 ahí estamos en los 20. Estás en los 20. No estamos en el tercer piso. Sí, exacto. Llego en las trocas o en los carros, güey, ¿por qué traes un asiento de bebé? ¿Tienes hijos? Sí, no sabías. No, hasta ahí pasa. Eh, güey, ¿qué vamos a hacer? Porque no quiero hablar más, ¿sabes? Los cuido, los cuido. Pero bueno, regresando, llego a Canadá, me bajo y un frillazo, güey. En enero, llegaste justo en enero. Se acababa de ir una nevada y, y este, llego y llegué al hotel, ¿no? Un hotel ahí por la Seymour. Ok. Y yo, el vato que está ahí es mexicano, y me dijo, Paisa. Y ya le dije, no, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Dónde eres? ¿Nayerito? No, yo soy de México. No, pues, mucho gusto. ¿Qué rollo tú? ¿Qué andas? No, pues, esta es mi reservación. Lo que ocupes, mi hijo, este es mi número privado, güey. Lo que, como te sientas en Canadá, alguna duda, lo que quieras, güey, porque hay cambio de turno y está un japonés, dice aquí, y no habla español, güey. ¿Y tú hablas inglés? No, pues, poco, le digo. Lo que me defiendo, lo básico, lo básico, güey. Y ya me dice, me dice el paisa, y si quieres salir a cenar o algo, güey, este, yo tengo dos horas de break, un ratito más, y esto, y la chingada, y se pone tranquilo, podemos ir y comprar cosas y regresar y aquí, y se viene a toda madre el señor, güey, viene a toda madre. Entonces, este. ¿Cómo llegaste al aeropuerto? ¿Llegaste con camisas, tira la que traes? ¿O llegaste más civil? No, llegué bien. Más civil. Llegué, y ahora sí como, pues, esa noche, fíjate, antes de, antes de venirme, fui a, fui a la tienda de cuidado con el chucho. Fui ahí, hay una tienda ahí en el, en el fórum. A ver, dame un segundo. Algo. Mi gusto y sabor. ¿Gusto y cómo? Mi gusto y sabor. Ok. ¿Le damos? Ya, ya. Ok. Perfecto. Ya está. Este, pues ya te decía, llegué civil, llegué, fui a cuidado con el chucho, a comprar ropa, ¿no? Llegué, compré ropa, con esta me voy. Ya. Y ya, pues, llegué civil, llegué civil, llego ahí a, a la primera, primera, ¿cómo se llama? Revisión, primera revisión. Llegué ahí con la de migración. ¿A qué vienes? No, pues, a pasarme el agusto. ¿Y por qué Canadá? Porque desde Morro siempre quise Canadá, le dije. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos cuando Morro, ilegal, pero eso no me gusta. Yo respeto las naciones y quiero vivir. Y fuiste, llegaste solo, ¿no? Sí, yo solo, yo solo. Y entonces, me dijo, me pidió el pasaporte, lo checó y me vio. Y ya me dio el ticket. Me rayó, me fui. Y ya iba yo con mi maleta por el pasillo. Y adelante estaba migración otra vez. Me pidieron el ticket y me dijo, no, second revision, segunda revisión. Ahí voy a la segunda revisión, bro. Maletita. Llegué, me senté y nomás me miraban los guardias. Era un cambio de turno porque ya no querían revisar a nadie, yo creo, y estaban entre sí, entre, ¿no? Y de pronto detrás de mí como los 10 minutos se baja como, bueno, pasan a la sala como unos 15, 16 paisas. Pero sí se les miraba, que venían a chambear, la verdad, bro. Casi traían la herramienta en la caja y en la maleta, ¿no? Y dije, pero muchos, muchos, por ejemplo, yo, este, de las veces que he ido a México, he regresado y, y Canadá tiene un buen, muchos programas para gente de que, que viene con visa para el campo o con visa para, este, ¿cómo se dice? De choferes. Choferes. Sí, hay muchos. Hay, hay muchas, este, ¿cómo se dice? Demanda. Hay mucha demanda. Hay muchos que vienen de allá por acá. Y se los traen, se los traen y llegan con su permiso. Obviamente los pasan migración, enseñan sus papeles de que vienen con al campo, vienen de choferes y vienen de, pues, hacer un oficio específico. y tienen que pasar a la segunda revisión porque les van a dar, les van a imprimir todos sus permisos y todo. Sí, el golpe de mí y todo lo que sea. Todo, todo, todo se lo dan ahí. Así es. En mi caso no fue así. En mi caso, este, pues, era, era mucha lana el que traía lo que decía la inmigración, ¿no? Llegué yo y me dijeron, oye, pues, ¿a qué vienes? Me dijo el, el de segunda revisión, un asiático, un, un muchacho asiático. Me dijo, oye, ¿qué vienes? A pasearme, así, así, ¿traes dinero? Sí. pues, saqué, traía un fajo y aparte traía la cuenta. Y me dijeron, ¿pero por cuánto vienes? No, pues, yo los días que me den, yo traigo el plan de quedarme 15 días, pero quisiera, a lo mejor no termino de conocer tu país en 15 días. Le digo, yo, en verdad sí vengo a disfrutar. Y dijo, bueno, ¿traes algo que te comprometa? Puedes declararlo. No, 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 yo no traigo nada. ¿Alcohol? ¿Alcohólico? ¿Alcohólico? Sí, pero pues, yo no había declarado nada, porque en realidad no traía nada, no, ni drogas, ni un encendedor traía, ni fumo. Ya, la marihuana aquí es legal. es muy legal allá, pero pues, pasarla para acá no es legal, ¿verdad? Entonces, ya me revisó todo, y ya me dijo ahorita, y ya llegó como que el encargado, el jefe de ahí, ya me dijo, ¿sabes qué onda? Se me ha cerrado lo tuyo, dice, y vi tus redes sociales, y tienes armas, ¿a qué te dedicas? Dije, pues si la admiró bien, se dio cuenta con la traductora, ¿no? Se dio cuenta que, sí, güey, yo solté la carcajada también, dije, oiga, pues si revisó mis redes sociales, se anda de metiche, con ganas de decirle, ¿no? Y tú, pues es que soy, es parte del norteño, es parte de la música. Sí le dije, sí le dije, le dije, oiga, mire oficial, con la traductora que estaba ahí, le dije, mire oficial, esas armas son de utilería, trabajó por una compañía, saqué mi tarjeta, le dije, ¿te gusta hacer eso o tienes intenciones de hacer un daño a mi país? Así me lo preguntó, tal cual. No, ¿cómo creer? Le dije, pues yo vengo a disfrutar. Me dijo, ¿y por qué vienes solo? Dijo, ok, porque mi familia están haciendo sus labores, tanto mi familia como mi padre y mi madre están ocupados. Yo, dos años atrás, tengo rano para venir a este viaje, no he podido disfrutar con ellos, pero ellos me apoyaron a que yo viniera a disfrutar acá. Bueno, dice, suena como que no te voy a creer, pero, pues te voy a dar una oportunidad de que disfrutes, como dices, está bien, bienvenido a Canadá. O sea, ya el último como que quiso cotorrearme, pero para eso ya me habían hecho antes, poquito antes me han hecho abrir la maleta. La vacié toda la maleta, me la revisaron. Y la revisaron bien, porque ahí traía un cierre camuflajeado y ni se dieron cuenta. Dije, si hubiera traído marisco, unos camarones secos o algo, los paso. No, pero no, no, es nada más, es protocolo, ¿no? Ellos en realidad, yo creo que ellos saben, ellos saben, ellos saben. Y él me miró y me dijo, que me dijo que, pues bienvenido y que disfrutara y quisiera las cosas bien. Me dijo, haz tus cosas bien. Le dije, sí. O sea, la traductora me dijo y ya le dije, sí, lo que quiero es eso. Le dije, disfrutar y conocer. Le digo, es un viaje de, como los, como haces en el, en la plataforma, Arriba y Canadá, Arriba y Canadá, que dice plan vacaciones y negocios. Ya ves que dice, ese yo lo seleccioné porque en realidad eso venía a vacacionar y a ver, a ver cómo estaba el negocio acá en Vancouver. Y cómo está la artisteada, la música, si hay oportunidad para cantar. La verdad, sí, la verdad, sí, sí, sí hay oportunidades Paco, sí hay. Y cada vez hay más latinos, creo, en este país. a lo que yo tengo aquí, sí. Y quieren escuchar su música, no? Sí, no, la verdad, la cosa es ponerla ahí en el, en la computadora o en tus audífonos y otra cosa es tener en vivo o algo, un pedacito de México, no? Un pedacito de tu, o irte al festival y, y que haya bandas diferentes y no el. Sí, la única banda, no? Que haya variedad, que haya variedad. Sí, yo me di cuenta que dos años atrás solo había un grupo o dos aquí en Vancouver. Entonces, pues no fue suficiente porque hace dos años, un año de cuando durante la pandemia que se abrió ya la frontera, hubo mucha, mucha entrada mexicana. Entonces se hicieron muchos grupos. Ahorita ya hay bastantes. Creo que son cinco o seis grupos y tocan bien. Sí, yo puse en un grupo de Facebook de mexicanos en Vancouver, así como oye, ahí este solicito músicos. Ah, sí, para conocerlos, para grabar un video, para invitarlos y contestaron 85, 100 personas. Sí, hay mucho músico ya. Muchos de que oye, yo toco la guitarra y oye, yo soy baterista o yo tomo la trompeta y de que estás armando un proyecto. este chavas de que yo canto o así un buen de que si yo toco este el bajo y y se este mezclar, no sé utilizar la consola como gente muy metida pues en audio, o música e instrumentos y yo va a ver si hay bastante bastante banda. Sí, si hay mucha banda, si hay mucha banda, la verdad, si hay mucha banda, si hay están unos muchachos de rock, tocan muy bien, tren del sur. cuando fui a cotorrear contigo a tu casa había un chavo que tocó la guitarra. Ah, sí, mi guitarrista. Él lo conocí, él llegó después que. Me lo traje, me lo traje. Él es mi guitarrista y él ha sido como que cuando yo empiezo del hito y su norteño banda, yo a él lo conozco y le digo, él es músico en toda la palabra, es maestro de músico y él tenía pues ganas de hacer un proyecto bien. Nos conocemos en una tocada y se llama Ernesto. Le dije Ernesto, ¿sabes qué? Hay que vernos después. Nos vimos y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este proyecto, este es mi plan de trabajo. ¿Te parece? ¿Meterte como músico? Me dijo, sí, pero me dijo, ¿pero qué te parece si yo te pongo una camioneta con equipo de sonido? Me parece bien, pero ¿qué quieres? Me dijo, ok, tú me das todos los eventos para yo meter mi equipo de sonido, mis secretarios e ingenieros y yo trabajo contigo. Yo te doy la exclusividad para que tú no batalles por equipo de audio en tus eventos. Venga, hicimos mancuerna, wey, un match que hasta ahorita ya van a ser tres años. Tanto es el match que estamos acá, velo, acá está conmigo. Yo me vine a los meses, a los dos, tres, le dije, ¿sabes qué, Neto? Ya chequé el panorama, se dio oportunidad de trabajar, vente, agarró su maletita, se vino y le cayó. Y ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya no le tocó el invierno a este güey. No, este güey la está pasando toda madre, ¿no? No, ayuda en algo, está muy buena de él. Llegó en suavecito, pues. No, este güey llegó. Ya había pasado el invierno, ya tú tenías donde vivir, ya le cayó. Sí, güey, ya ahora sí que ya lo que, lo que todo paisa desea, ¿no? Llegar con trabajo, llegar con casa. Este güey llegó y yo ya lo, ya sí, güey, güey. ¿Le abriste punta? Sí, güey, yo abrí la punta, yo abrí la punta ya, ¿no? De Nayarit, se podría decir de la zona del Pacífico, yo soy el que abrió, güey, pero más arriba, yo he conocido mucho sinaloense. Acá hay mucho de Sinaloa, güey, trabajando en la música. Los mochitecos, para empezar, ¿no? Son de Sinaloa, y me he dado cuenta que Nayarit no había, y dije, bueno, pues soy el primero que abrió Breña aquí, y dije, fue el primero que abrió punta, dijeras bien, y se vino Neto, y están por venir estos otros muchachos, o sea, ya agarraron fe, y luego, pues, que sí se puede, porque han visto lo que vengo haciendo, pues ya viste que me hice un poco viral aquí en la comunidad. Y que se puede venir a ser músico. Sí, señor. Que se puede venir a trabajar y vivir de la música. Así es, de la música. Así es, sí se puede, sí se puede. Te cuesta mucho, Paco. Claro, pues estás primero, para empezar, te sigas en otro país. Dos, tienes que conocer gente, conocer los lugares, quién está en los eventos. ¿Cómo dices? Fuiste como, digamos, como al cotorreo del evento de Suri, del evento de Latin Suri Fest, creo que se llama así, ¿no? Sí, el festival latino. Ajá. Y en estando ahí nomás de ir a ver y disfrutar, te jalaron para ahora el 15 de septiembre. Sí, para participar, para la comunidad. Entonces, ya te van a ver ahí, y a lo mejor eso tú puedes conseguir. Abre otras puertas. Ajá, otras puertas. Paco, la verdad, te voy a ser bien sincero, sí cuesta mucho el venirte a emigrar a tu país, cambia la salud, porque te enfermas por los climas, cambia la manera de comer, ¿verdad? O sea, todo. Cambias tus horarios y tu tipo de comida. Todo, todo cambia, todo cambia. He salido de confort completamente, pero sabes que es el precio del escalón arriba en tu carrera, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a pagar el precio. Mi mamá me decía, oye, pero mira, eso es lo que no. Tengo que pagar el precio, voy a intentarlo. Si, si llego a Canadá y me dicen, ¿sabes qué? No entras. Yo me regreso a la casa satisfecho de que lo intenté, pero si yo entro, mamá, le dije, yo no voy a regresar hasta que lo diera un segundo paso, que es darme a conocer ahí donde esté, moverme, 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 darme a conocer, abrir punta, hacer contactos, ofrecer mis servicios, si se puede trabajar, trabajo y me regreso a hacer lo mío a México y seguirme moviendo, porque la verdad, te voy a ser sincero, yo tengo algo pendiente por hacer ahí en Medellín con unos muchachos que tocan vallenato. Vamos a hacer algo como entre vallenato y música norteña. Entonces el próximo paso es regresando a México, irme a Colombia. Y así es como, me vas a estar viendo Paco, no, siempre moviéndome, moviéndome, haciendo enlaces, porque cada día que te mueves, cada día que haces algo diferente, es la nueva oportunidad a encontrar el éxito. Si no te mueves, si te quedas donde estás, si no sabes si hoy lunes, no, no voy a hacer nada. a lo mejor ese día que saliste, que no saliste en la calle, te pudiste encontrar a cierta persona que te va a llevar a otra persona y otra persona. Son cosas que... los contactos, y más que nada en el ambiente de la música. Así es. Vancouver es, Paco, Vancouver es bien bonito, es bien bonito, para la raza que se quiera venir a buscar sus sueños, es bonito, si se puede, mi recomendación, y Vancouver tiene muchas oportunidades. ¿Recuerdas lo del video que me hice viral ahí de lo del estadio, que cambié a la Tejana y eso? El compa que me estaba grabando, Felipe Viento Negro, Felipe Viento Negro, no me olvido, lo había conocido yo media hora antes de entrar al estadio. A ver, ¿es su nickname? ¿es su aporte? Sí, ese es su nombre, es su nombre y es su nombre que él tiene. Felipe Viento Negro. Este güey, espérate, ahí te va Paco, Felipe Viento Negro, güey, este güey, yo estaba de rumi, con un italiano, italiano o mexicano, el güey, no me acuerdo su nombre, pero este güey fue mi rumi un mes, y me lo hice compa, machín, y el compa, no, yo soy de Italia, así, así, te abro las puertas cuando gustes, también soy de México, vi un gualajara, ábrele, y vamos a ir al partido juntos, y otro compa iba a ir, y pues el otro güey se rajó, y dijo, güey, ¿qué hago con el boleto? No, pues vamos a venderlo, como revendedores, ¿no? Pues ahí vamos, lo vendimos, y se lo vendimos a Felipe Viento Negro, se lo vendemos, y llegamos al estadio, güey, ¿quiere una chela? Nos dice el vato, viene a toda madre, ¿no? Bien mexicanote, güey, subí botón hasta acá, y todo el culo, y vamos a la chamba. Y luego me dice el güey, este, cántase da, güey, porque yo iba vestido así, ¿no? Iba vestido con mi tejada, y todos mis guaraches que dicen Nayarit, o Aqueta, doce correas, y todo el pedo, y yo iba bien chingón, a mí me gusta, y me siento orgulloso de lo que hago, y cómo me he visto, la verdad. pues del folclor, del folclor mexicano, a mí me gusta, me encanta representarlo, entonces me dice, este, ¿sabes qué, güey? Terminado el partido, vamos a cotorrea. No, sí, estábamos pisteando y todo eso, y me dice, a que no le cambies la tejana a ese güey por tu playera, a que no haces que un, porque este güey los ama, pero los ama en exceso a los güeros, y dice, ¿a que no haces que este cabrón se ponga una tejana mexicana? ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que no? Pídele la playera, vamos, nos bajamos, güey, los seguridad, no, el vato habla bien inglés, no, venimos aquí, se arrima el vato, ¿qué onda? ¿Te cambia la tejana por, ¿te pones una tejana mexicana? Sí, señor, sí me gusta lo mexicano, dijo, Sayulita, dijo, dije, ay, güey, este güey ha ido a Nayarit, ok, porque ese video no lo, no lo he sacado todavía, pero hay, pero está el video que me grabaron desde afuera, y el video que graba Felipe, donde dice, no, Sayulita, y dije, Nayarit, ya, ya, pero no se grabó eso, la raza, pues no, bueno, se grabó, pero no lo, todo subido, no lo, no lo quiero subir, güey, puede haber ahí controversias, hay raza que en su propia tierra no lo quieren, bueno, total que ya, güey, el Felipe me cambió la tejana y todo bien chido, nos vamos, para afuera, y me dijo, güey, yo soy este, sígueme, güey, seis años de ingeniero de sonido de los tigres del norte, güey, ese güey, ese güey, el Felipe, sí, güey, dije, güey, qué pedo, qué haces con Hernán, qué haces con, güey, hace un año le renuncié a la empresa, güey, estaba harto de trabajar, ellos trabajan mucho, güey, tenía seis años sin estar con mi familia, qué, 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 espérate, güey, no te vayas, ven, 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 le dije, me dijo, güey, después nos vemos, tengo que irme, pero yo te voy a ayudar, güey, ya viste quién soy, Simón, tú traes algo, güey, por algo nos conocimos y por algo estuvimos aquí, cabrón, luego nos vemos, pum, se fue el vato, güey, y ahorita, güey, estamos tramando algo muy grande, con la bendición de Dios, si se logra, el vato, güey, haz de cuenta que se tutea como tú y yo con el Hernán, y con todos los tiros del norte, así, güey, vive en sus casas cuando va a México, puede vivir donde él quiere, y todo, a eso voy, güey, que cuando, yo soy muy creyente, que cuando busca las oportunidades, las encuentras, Dios te las da, el que busca encuentra, así es, así es, yo vine a buscar a Vancouver, las oportunidades, me encontré con Felipe, unos contactos muy buenos, y entre otras gentes que me he encontrado por acá, me he encontrado mucha gente, conocí a una familia salvadoreña, que radican en Islas Caimán, y la señora me dijo, dame tu tarjeta y esto, voy a ver qué puedo hacer, por la comunidad mexicana y colombiana, que allá hay muchos colombianos en Islas Caimán, y chilenos, y no te desesperes, pero en algún momento, yo te voy a buscar, para que vengas ahí, las que me van a cantar, en serio señora, sí, porque yo le canté, sí, sí, desde México, sonaría mentira, entre mi entorno, entre mi raza, pero estás en Vancouver, y te das cuenta, que es muy fácil, güey, esta ciudad es muy cosmopolita, hay gente de todo el mundo, hay gente de todo el mundo, la señora, yo vivía en la casa, de una señora salvadoreña, cuando recién llego, me rentaron ahí, y era hermana de la señora, y ya me dijo, de veras canta, sí, cantamos, unas cancioncitas, me dijo, ok, yo soy este, y te voy a ayudar, no te desesperes, todo su tiempo, y yo voy a hacer algo por ti, entonces, ahí es donde dices, wow, viene lo de Felipe, wow, y empiezas a conocer más cosas, y encuentras las oportunidades que buscas, y no me queda más que decir, gracias, gracias, gracias Dios, gracias universo, gracias a la vida, sí se puede, sí se puede, hay rachas malas, no te voy a decir que no, para empezar, el cambio de clima, a mí me afectó mucho, no podía cantar un tiempo, y pues, cómo demostraba mi talento, y me desesperé, pero después, sí, con el frío, uff, pues yo me sentí, morir, cuando fui a Tijuana, Tijuana es helado, Tijuana es helado, está el sol, y corre el frío, no sé, a 8 grados, 6 grados, y está el sol, solo está una vez en Tijuana, y creo que es, hoy en verano, entonces, no recuerdo el frío, y, y, bueno, Tijuana, con decirte que a la playa te acercas, y está heladísimo, no te, la gente no se baña en Tijuana, en la playa, no se baña, son locos los que andan ahí, porque está que te mueres, yo no, por ejemplo, yo no aguantaba en Sonora, meterme al mar, está muy frío, son bahías, son unas bahías heladas, y aquí, no, olvídate, olvídate, aquí está de locos, no, quererse meter a la playa, digo, se meten, se meten, pero los que son de acá, los que toda su vida desde niños, los han llevado, no, digo, sí, sí, viví ese momento oscuro, de la desesperación, y la ansiedad, de que no podía mostrar mi talento, no podía, y estaba buscando la manera, y no podía, hasta que encontré a quien hoy me promueve aquí, Ernesto se llama, otro Ernesto, ¿sabes dónde lo encontré, güey? Chambiando, estaba cantando yo, o sea, como típico mexicano que está chambiando y cantando, güey, ¿cantas? ¿de veras cantas? cántame, Spice tuyo, es de Guadalajara el vato, me dice, cántame este corrido, se fue a la pantera, ese corrido, güey, lo traía más molido que nada, güey, con esos corridos, siempre habría mis eventos, la raza que me conocen, me está viendo ahorita en Facebook, saben que eran mis éxitos, güey, entonces pues imagínate cómo las he quedado, que ya te la sabes, ya toda madre, sí, hijo, el vato, vamos a hacer algo, el vato tiene una empresa acá de construcción, me metí con él, ahí a acomodarme con él, y es con quien vengo haciendo los proyectos, quien me ha movido a los bares, quien me ha llevado a los eventos, es quien, es quien me lleva de la mano en esto, Ernesto Ortega, que le mando un saludo al viejón, y a toda su familia allá de Guadalajara. Y has tocado ya ahorita en bares, en Vancouver, viene el evento este del 15 de septiembre, el 15 de septiembre vamos a estar ahí en la plaza, en servicio a la comunidad, si es algo de la comunidad, no vamos a cobrarles nada, porque al final de cuentas es para la raza, para la comunidad, yo no toque, en ese tema me gusta hacerlo como altruismo, porque esto Dios me dio, entonces yo lo quiero dar, lo quiero compartir, yo he visto que mucha banda, yo vengo cantando. Y creo que un evento si no, te sirve como relaciones públicas. Eso, eso es algo que siempre va a ser, o sea, los eventos te van abriendo a más personas, siempre, a que te van conociendo, te van tratando, y te van siguiendo en las redes sociales, yo tengo ahorita en Instagram más seguidores de acá, de medio mundo, hasta tengo amigos de, tengo un amigo barbero de Irak, ahí en la Robson Barrio, ahí voy, de hecho acabo de subir un video que, güey, llegué, el vato es mi compa, es mexicano, y tiene una novia de Guanajuato, habla poquito español, lo cotorreo, y llegué, y ya pues ya, ya hemos, ya hemos, varios cortes, llegué el sábado, güey, pasado, me se siente y me dice, ¿cómo estás amigo? Bien, y me dice, en el radio un cochinero, una canción que estaba pegando, ¿no? Ok, y yo, ¿qué pedo güey que traes? Me dijo, ¿te gusta? ¿Canto bien? Dije, sí güey, si te salió bien. Me dijo, video, video, y me grabó un video, ahí está ahorita en Mexicano, en Vancouver, dándole vistas a toda la raza, ahí en el TikTok, güey, y le digo, y me dice, pues saludos amigos Irak, le dije, sí, sí, claro, con gusto, la cantamos juntos, un pedacito, y le mando saludos a Irak, a sus amigos, güey, pues no sé ni ir aquí, güey, si los van a entender, sí güey, a final de cuentos, y vas haciendo relaciones, vas haciendo relaciones, compas de Irak, tengo compas de allá de la India, güey, tengo compas, pero ya compas, ya son compas, compas que ya conocí aquí, si caminas por el centro, escuchas ocho, diez idiomas diferentes, tengo amigos de Egipto, tengo unos compas persas, güey, que ya son mis compas, que ya hemos hecho carnitas asadas, ahí en mi casa, que hemos hecho camarones, que les invito comida, güey, así mexicana, y no mames, o sea, se están contentos, güey, y digo, ahora mi Instagram, lo checo, casi es pura raza de medio mundo, güey, de mis compas, mi compa y el italiano, su familia me sigue, y dices, Paco, si yo no hubiera hecho el esfuerzo, salir de Nayarit, de salir de mi país, yo no hubiera tenido toda esa gente, de venir a cantar acá, a Canadá, no, la gente nunca hubiera, nunca se ha dado cuenta, de que yo estoy, ¿sale? Entonces, esta es, la recompensa, del gran sacrificio, que hice venir acá, porque no es fácil, no está pelada, pelada la tuvo mi compa Neto, que me dijo, ahorita voy, y yo tenía la casa, y el trabajo, ese güey sí la tuvo pelada, pero solo, sí estuvo duro, pero ya estoy cosechando frutos. ¿Qué sigue? ¿Seguir buscando dónde tocar? ¿Seguir? ¿Formar un grupo? Acá, acá para, para la carrera Adrielito y su norteño banda, en Vancouver es eso, ¿no? Continuar Adrielito y su norteño banda, y vamos a ver este, unas cuestiones, antes de, antes de, de lo que, te decía que voy a regresar, tengo que regresar a cumplir unos eventos a Nayarit, y, y parte de Guadalajara, unos, ¿cómo le llaman allá ustedes? ¿Cómo es Tlaquepaque, como otra ciudad? ¿O distrito? Es parte de la, digamos, de la zona metropolitana, es como si, estuviéramos en, Guadalajara es como Vancouver, y Tlaquepaque es Surrey. Ok, así, voy a, voy a cumplir en algunas zonas de Guadalajara, tengo algunos eventos, y, y, y quiero dejar todo preparado, para, a mi regreso acá a Canadá, por así ya moverme más, tengo invitaciones en Toronto, en Toronto tengo este, ya unas invitaciones que me hicieron por TikTok, ya, y en Quebec, Quebec, Quebec se llama la ciudad, tengo unos, unos paisas también, o sea, en TikTok me hice bien viral, bien viral en cuestión de unos videos que subí, ensayando, y me mandaron bien muchísimos privados, oye, Quebec, Victoria, Victoria creo, es la capital de BC, ok, ahí me, me invitaron, no conozco, la verdad no conozco más que Vancouver, y poquito, este, y luego a un ranchito que está aquí, fuera, donde hay mucho vaquero, se me fue el nombre, Calgary, Calgary, a Calgary me invitaron, y pues hay muchas invitaciones, o sea, lo que viene es trabajar en, en cuanto terminemos de, de grabar lo que, lo que te decía, que quiero grabar aquí con algunos, voy, termino y regreso, pero ahora sí, ya armar los eventos que, Calgary, Toronto, que ve, ya con mis músicos, con mis músicos que siempre han estado conmigo, ya hablé con ellos hace días, ya están arreglándolo, sus pasaportes, ya les digo, regreso, trabajamos, y a vuelta de año, nos venimos a hacer lo que tengo yo acá ya, pues, apalabrado, pues como decimos, ¿no? Ya. Sí, pues, chingón, seguimos creciendo, seguimos creciendo, en Canadá, muchas invitaciones, y Estados Unidos ni se diga, no, pues la, toda la paisanada, California, y en, California está toda la banda, bueno, por todos lados. yo creo que si, a mi regreso, el gobierno americano, me da una visa, me da un sí, de visa de trabajo para músicos, yo creo que voy a recorrer California, y acabo a rabo, la verdad, me siento muy, me da risa porque, eh, nunca pensé que el venir a Canadá, me iba a traer tantas cosas, porque tenía amigos y parientes que, que no, amigos que no miraba por años, y parientes que ni conozco, pero que están en, en California, en muchas partes, y que me han dicho, güey, cuando estés acá, yo te contrato un fin de semana, todo el fin de semana. O avísame, yo conozco. Tengo, mira, tengo mi compa, por ejemplo, tengo ahí en San Bernardino, a mi compa Iván Saldaña, de Saldaña Music, es un sello isquero, que él me dice, en cuanto llegues aquí, yo te represento, yo te armo paquetes con, tiene él de músicos a Jesús Payán, igual, son músicos regionales, pues, Paco, Jesús Payán, el Gilguero, original de la Sierra, hay colaboraciones, que pudieran darse, bro, con muchos artistas ahí, pero estando yo allá, por medio de esa empresa, de Saldaña Music, ellos manejan muchos artistas de allá, está mi compa, el Grillo de la Sierra, está mi compa Héctor Peña, el Blanco de Sinaloa, el Veloz, el Apomeño, una persona, quien dicen que es mi papá, que nos parecemos, dicen, ay güey, tengo un compa músico, güey, el Paco Río de allá de Nayarit, me dice, ¿qué haces aquí? Me mandó la foto, güey, de un disco del Apomeño, los 90, a mí me gusta vestirme mucho así, y güey, si nos parecemos, no güey, me agarro, es tu papá, güey, pero te digo, si el gobierno americano, dice un sí, la intención está esta, si también darse una vuelta por allá, pues allá tengo muchos camaradas, tengo un primo, güey, fíjate que tengo un primo que yo creo que me va a ayudar mucho, el Johnny Macías, mi compa el Johnny Macías, es mi primo, este carnal, por él es que en Tijuana me moví bien rápido, güey, porque, como decías tú, ¿no? ¿Conocías a alguien para moverte tanto acá? No, güey, acá no, pero en Tijuana sí lo conocí a él, y él rápido me hizo llegar a muchas partes, y acá en Canadá fue más difícil, porque la verdad no tenía a nadie, güey. Sí, pues no conoces, hay que empezar de cero. Sí, güey, solamente mi compa, que fue y me recibió, ¿no? Como paisanada, y dos días nos vimos, y después ya no supa de nada de él, ¿no? Él está haciendo su vida, y pues ahora sí, y rífate, pues yo venía solo, y vengo solo, dije, pues. Pero, sí, la intención, Paco, es seguir chambiando, por todo el mundo, viejo, por todo el mundo, yo no lo veo imposible, ¿no? Oye, para, pues para terminar este pequeño podcast, tus redes sociales, ¿cómo te, cómo te encuentra la gente, en los que quieras pasar? No sé si quieren, si tienes que, tu música en Spotify, o YouTube, o no sé, ¿qué quieres compartirles? Sí, estamos en el Facebook, como Adrielito, y su norteño banda, y estamos en Instagram, como Adrielito Almeida, igual en TikTok, Adrielito Almeida, y la música, en todas las plataformas de música, en todas las que tú me digas, ahí está mi música, como Adrielito, y su norteño banda. Ok, chingón. No, y yo no lo hice, lo hizo Santa Rita Music, ¿no? Ah, ellos son los que se encargaron, de todo, de distribuir, me dijeron, ¿en qué país quieres subir tu música? De pura cura, dije, en Finlandia, ahí está, esta es la que se encarga de distribuir tu música, ay, güey, dije yo, es el poder ahorita de la tecnología, ¿no? De que se distribuye, se distribuye rápido, ¿no? Y por ejemplo, si yo, cuando te vi en esos videos, y dije, ah, lo que voy a invitar al podcast, fue como buscar Instagram, mensaje directo, ¿no? Sí, y eso es lo chido, ahorita, de que si nos conecta más rápido la tecnología, para hacer más cosas. Sí, fíjate que la tecnología nos ha ayudado bastante, porque antes era más difícil, yo me acuerdo a mi cuñado, el original, cuando él tocaba, pues ellos ganaban dinero por vender el disco, güey, por vender el disco, o sea, si vendías un disco, ganabas, si no lo vendías, no, güey, y otros compas, otros compas de la música, yo me di cuenta, pues, ha cambiado mucho, ahora estás dormido, y está generando el YouTube, está generando todo, todo está generando todo, ya no hay necesidad de, en ese caso, ya no, en ese, pues los en vivos, ¿no? Sí, ya cambió, eso es cuando hay que chambear el en vivo. Y pues, antes de despedirme Paco, quisiera darle las gracias a toda la raza que me apoya, a toda la raza que sigue mis redes sociales, y que desde, pues ya desde años, ya unos cuatro años que me andan viendo ahí en el ambiente de la música, darle las gracias de todo corazón a todos ustedes, porque sin ustedes, pues no soy, no soy Adrielitos, un oroteño banda, y, y pues que siempre, en cualquier, en cualquier aspecto de su vida, llámese artisteada, llámese amor, llámese, en lo que ustedes quieran, si ustedes tienen un sueño, persíganlo, y trabajen por él, trabajen por él, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, entonces hay que hacer su parte nomás, ¿verdad? y, ya escucharon, maldita, y, echenle ganas con todo, y pues la verdad, quisiera saludar a toda la raza que está aquí en el Facebook, y en, y en las redes conectadas, porque son muchos, son muchísimos Paco, la verdad, Dios me los bendiga, les mando un beso y un abrazo a todos, a la familia, muy especial, a todos por allá en Nayarit, y donde vean el podcast, en todo el mundo, donde se vea este podcast, les mandamos saludos, ahí lo encuentran en Spotify, va a estar con video y, y el audio, y después lo subiré a YouTube, este, pues muchas gracias, muchas gracias a Adriel, por aceptar la invitación, y estar aquí, cotorreando, Paco, a ti viejo, a ti gracias, gracias por la cerveza wey, y nos vemos en la que sigue bandita,